Durante los controles preventivos, los agentes locales detectaron en la zona de la amenaza un trailer con los neumáticos en mal estado, sin apenas dibujo y con los alambres de la estructura visibles. El vehículo fue inicialmente inmovilizado por los policías ante el riesgo que suponía para el resto de usuarios. Tras desenganchar el semi-remolque, la cabeza tractora se trasladó custodiada por los agentes hasta un taller donde se reemplazaron los neumáticos que estaban en mal estado. Esta conducta de riesgo está sancionada como infracción grave con 200 euros de multa por cada neumático en mal estado. En cuanto a las infracciones más comunes detectadas por los agentes de la policía local durante el transcurso de esta campaña de control, destacan el no haberse sometido a la ITV obligatoria, 45 denuncias, superar la velocidad máxima permitida, otras 8 denuncias. También se ha detectado una alcoholemia positiva. Gracias. 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 Gracias.